No, todavía no, vale, pues ya le doy Ponlo, ponlo, no, deja, deja, deja No, no, no lo tienes Corte Va, vas a apagarla cuando la abra, ¿vale? Igual No, 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 pues sí, acción Espera, espera No, no, tienes que... Tapa más Mario, si puede Digo, se va a caer Vale, corta, corta En la primera vez se cayó ¿No lo ves? Mira esta cámara Te va el cuyo Te imaginas Te imaginas que ve a Johan cogiendo así las personas Y luego en el siguiente plano, mate a uno ¿Qué pasa si...? Vale No sé qué tan falso se verá Te miré una mala un... Si tú te sientes preparado, yo te digo ¿Cómo lo has visto? Te está bien ¡Vamos a verlo! 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 ¡Vamos a verlo!